Música Vamos a ver Voy a ver cuantas personas de aquí me quieren Una cosa es cariño Que se le toma a las personas Que lo dicen ¡Ah! ¡Marco! Vamos a ver, gracias Vamos a ver Más de un corazoncito Si usted me quiere, más de un corazón rojo Vamos a ver Vamos a ver cuánta gente me tiene cariño Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver Vamos a seguir a esta muchacha también Vamos a ver Vamos a ver El mismo está poniendo corazón Camusa manda un corazón roto ¿Y por qué manda un corazón roto usted? ¡Ay! Quiero ver cuántas personas de aquí me quieren y me tienen cariño Vamos a ver Manden corazoncito Vamos a ver, vamos a ver Manden corazoncito Manden corazoncito porque hay 40 personas conectadas Y ya voy viendo que hay personas que están mandando de nuevo corazón Vamos Vamos, corazón Corazon, corazón, corazón, corazón Corazon, vamos a ver cuántas Vamos a ver cuántas personas me quieren O solo están aquí por ver el like Vamos a ver Los estoy viendo, bicho Las mismas personas Gracias, my friend My brother Urias dice, yo te amo No, es que yo estoy diciendo si me quieren No estoy diciendo que me amen Amar es una palabra muy grande Que no cabe ni en el diccionario Miren, solo como 10 personas pusieron corazón Pero eso significa que me quieren Y que me tienen cariño Yo también los quiero mucho Ay Si usted Si usted me quiere Tiene que mandar un corazón aquí ¿Ok? Oli hueva Terminame de criar No, mi amor Ahí en el super selecto Hay leche Ahí quiero termine de criar a usted Oiga Eso nada más Yo puedo Dice Ve las arcas aquí Hola, zarca ¿Cómo está, vieja? Gracias a los que me mandaron corazoncito Vieja, digo yo Y la zarca está Pura mamacita Está bien Está bien modelo Bicho, gracias a los que me mandaron corazoncito Tenía Tengo 39 pelones aquí en el chat Y solo como 15 me mandaron corazones Por eso Bueno y vos ¿Por qué estás mandando un corazón negro? Mandar un corazón negro cuando yo me muera Pero yo no soy muerta Yo estoy viva Así que no se vale No se vale Vaya Por estar mandando ese corazón Usted se ha ganado Buena canción Güeva No dijiste que color Dije rojo Vos no pones atención Deja de pelear Quizás así fuiste en la escuela El profesor te estaba diciendo algo Y no prestabas atención Este Una a la zarca Dice Ustedes quieren que irrite a la zarca Puede ser modelo O la que sea Pero cuando a mí me ¿Cuánto es eso? Puede Pero ver Quiero ver el mensaje Puede ser modelo O la que sea Es que no me gusta aceptar Retos con gente Que no conozco Porque hay gente Que tiene retos muy perversos Puede ser modelo O la que sea Pero cuando a mí me interesa Alguien Puede ser hasta la reina Donde No le entendí Lo que dijo No sé leer Imagínate Dice Que puchica Solo juega con mis sentimientos Güeva Dice No me diga güeva Dígame güeva Maco ¿Qué quisiste decir? No me gusta aceptar batallas Con gente que no conozco Porque a veces tienen como retos Muy perversos Entonces Por ejemplo Si me ponen a hacer reto A comer ajo Comer cebolla Toda esa vaina Ya me la puedo yo Un día vamos a hacer De retos Con la ABC Nos vamos a agarrar Día madre Pero la ABC Tiene un montón De acudio Ya andado ilusionando Pajero Bichos Me voy a ir a cambiar Ya voy a regresar Otro rato Voy a hacer live Me voy a poner Mamacita Más De lo que ya estoy Más bonita De lo que ya estoy Me voy a cambiar Para hacer live Porque desde que vine a trabajar No me he cambiado O mejor me duermo Ya no les hago lado Total Ni me hacen Ni les hago falta Yo a ustedes Entonces voy a regresar Otro ratito Tal vez se conectan Más personas También Aceptar la batalla Dice ¿Cuál batalla ¿Cuál batalla viejo? ¿A dónde? ¿Cuál batalla? ¿A dónde? ¿Cuál batalla? Lee mi comentario Anterior Dice Es que no te entendí Lo que me estabas diciendo Yo no te entendí No entendí Lo que me dijo No leí Su comentario O sea Si lo leí Pero no le entendí Lo que usted me estaba diciendo Les llevan mis lentes Que se me caen Esto me agüita Quiero ver Hola hueva Tiene Instagram Dice Si tengo Instagram Aparezco como Una tal Guanaquita 503 No son bromas Aparezco Como 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 aparezco Como aparezco en Instagram Como Como una truquita 503 My love Así te estoy esperando Con los brazos abiertos Deberías estar aquí Aquí Donde te quiero Pero al contrario Estás allá Donde te extraño Quisiera pedirte Que vuelvas Que vuelvas Miren Miren Para que vean Como 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 Yo canto Y la gente Me manda regalos Por eso voy a cantar Deberías estar Aquí Aquí Donde Te quiero Pero al contrario Estás allá Donde Te extraño Hay talento Solo falta Apoyo Quisiera pedirte Que vuelvas Que vuelvas Para que regreses A mis brazos De nuevo Así te estoy esperando My love Con los brazos abiertos Voy a ver Que están hablando Este Cante una canción Dice Vamos a cantar una canción ¿Cómo está? Dice Bien Más mamacita Este Pronto iré a verte Dice Uy Que puchicas Que dice aquí Este Se va a enamorar My sister Dice Ay no My brother Ay Vos sabéis Que salte Que diga hola Que salte Usted De la cama Deberías estar Y si escogió Su vestido Que le voy a regalar Es que aquí Aparece un muchacho Que me quería Regalar un vestido Y no le he escogido Mire Pero si Si usted me quiere Regalar un vestido Puedo escoger Un pantalón Mejor Me va a decir Se lo estoy regalando Y está con gusto Miren este vestido Que andaba ahora Espérame Espérame Solo me voy a arreglar Esto Pura viejita Me miraba Ahorita porque Me he estirado ¿Verdad? Miren Fashion Fashion Pura viejita Quiero ver Lo que guste Oiga Lo que me va a regalar Un pantalón Gracias por apoyar Mi emprendimiento De verdad En serio Ya ven Ya ven Lo que le pasa A uno por fea Ya ven Lo que le Le regalan A uno por fea Vamos a cantar Una canción Vale Voy a cantar Una canción ¿Qué canción quieren que les cante? Una de banda Si el video les gustó Regálame un like Y comenta Y no olvides Suscribirte Y activar La campanita De notificaciones Nos vemos En un próximo video